lidiar con la deuda de la tarjeta de crédito con las estrategias anteriores para pagar tu deuda puede implementar lo siguiente para ayudar con tus deudas de tarjetas de crédito estas son estrategias efectivas y fáciles de aplicar incluyen las siguientes tarjetas de transferencia de saldos la tasa de interés es una cosa que proviene del uso de tarjetas de crédito con algunas tasas de interés que llegan hasta el 17% el interés que pagas al final del período de pago será sustancial durante un tiempo una tarjeta de transferencia de saldo ofrece a los individuos un 0% de apr por ejemplo en un plazo de 15 meses no habrá intereses sobre tu deuda durante ese período esto proporciona una oportunidad para que los individuos paguen tus deudas con facilidad dependiendo de tu compromiso con el pago de la deuda puedes liquidar tu deuda durante el período introductorio aquellos que todavía no tienen un saldo después de este período tendrán que pagar intereses entonces cómo se aprovecha el método de transferencia de saldos si tienes una tarjeta de crédito de alto interés entonces necesitas buscar una tarjeta de transferencia de saldo una vez que encuentres una tarjeta adecuada entonces puede transferir tu saldo de tu antigua tarjeta a la nueva tarjeta si es aprobado el proceso es muy sencillo a pesar de la facilidad de uso debe tener en cuenta que pagará una tasa de transferencia el valor del pago puede ser un porcentaje del importe de la transferencia o una cifra fija dependiendo de cuál sea mayor debes leer las reglas de la tarjeta de transferencia de saldos ya que habrá información sobre cómo se aplica el período introductorio y cualquier posible aumento de la tasa de interés usando un préstamo personal otro método estándar que muchas personas adoptan para pagar las deudas de las tarjetas de crédito incluye el uso de un préstamo personal se puede usar esto para otras formas de deuda pero hay una razón por la que esto no es aconsejable y lo discutiremos más adelante hay razones por las que la gente todavía usa esta opción la consolidación de la deuda es una de las razones por las que la gente usa esta opción para facilitar el seguimiento de tus deudas consolidan múltiples deudas de tarjetas de crédito en una sola deuda si pueden evitar agregar una deuda adicional pueden concentrarse más fácilmente en el pago de esta deuda la reducción de la tasa de interés de tus deudas es otra razón importante para pedir un préstamo personal esto significa buscar un préstamo personal con un tipo de interés mucho más bajo que tus deudas de tarjetas de crédito si el préstamo personal no reduce la tasa de interés de tus deudas no es tu mejor opción ahora que tus deudas están combinadas en una sola es posible reducir el pago mensual una rápida comparación mostrará que el total de los pagos mínimos de las deudas de múltiples tarjetas de crédito son más altos que la cantidad mínima de un solo préstamo personal cuando se utilizan los préstamos personales para la consolidación de deudas hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta tu tasa de interés podría aumentar más tarde y también puede ampliar la duración de tu pago de la deuda también debe evitar las estrategias de pago de deudas que puedan causar más daño estrategias para evitar el pago de deudas cuando tu objetivo es aumentar tus ahorros tiendes a buscar las formas más rápidas de deshacerte de tu deuda es esencial aceptar que el pago de la deuda puede tomar un poco de tiempo algunos de los métodos que encuentras no suelen ser los mejores en tu situación a continuación se presentan algunas estrategias que debe evitar en la medida de lo posible uso de los préstamos sobre el capital de la vivienda hay un gran problema si tienes que conseguir un préstamo sobre el valor de la casa para pagar tus deudas esto demuestra que no consideraste los riesgos o buscaste mejores opciones puedes perder muchos si tomas esta ruta el principal problema con el préstamo hipotecario es que la garantía en este caso es tu casa algunos individuos argumentarán que esperan una ganancia inesperada que ayudará a pagar el préstamo y si esto no sucede qué pasa si no hay una opción de pagar el préstamo sobre el valor líquido de la vivienda corres el riesgo de perder tu casa en el proceso lo que sólo agrava tus problemas liquidación de la deuda la liquidación de deudas implica la contratación de una empresa de liquidación de deudas para ayudarte a llegar a un acuerdo con tu acreedor para reducir tu deuda hay muchas razones por las que no es una buena idea recomiendo evitar esta opción a toda costa cuál es la garantía de que tu acreedor aceptará los términos que la empresa de liquidación de deudas establece no hay ninguna garantía y en la mayoría de los casos terminas agravando a tu acreedor hay alguna razón lógica para que acepten cobrar menos de lo que debes otra cuestión es la deuda adicional en la que se incurre en el proceso algunas empresas de liquidación de deudas pueden convencerte de que detenga el pago de tu deuda durante el proceso esto significa que estás acumulando más deuda con la esperanza de que ellos tengan un éxito en tus negociaciones consejos que pueden ayudarte a liquidar tu deuda más rápido dependiendo de tu enfoque puedes reducir la duración del pago de tu deuda esto es beneficioso si quieres evitar pagar mucho dinero como intereses de la deuda aquí hay algunos consejos sencillos para ayudar ciñete a un presupuesto un presupuesto es crucial si quieres salir de la deuda rápidamente tienes que crear el presupuesto y atenerte a él si quieres tener éxito en tu objetivo el presupuesto te ayuda a controlar tus gastos minimizarlos y generar más dinero para pagar las deudas no te limites al pago mínimo es conveniente pagar diligentemente el mínimo de tus deudas cuando se trabaja para liquidar las esta no es una opción si quieres liquidar la deuda rápidamente y evitar pagar demasiados intereses tu objetivo debe ser asignar tanto dinero como puedas para el pago de la deuda utilice las ganancias inesperadas y cualquier dinero adicional para pagar la deuda cuando recibes un bono en el trabajo la tentación de gastarlo en vacaciones o comprar algo elegante siempre estará ahí no te rindas concéntrate en lo que pretendes lograr disfruta de los beneficios de las transferencias de balance como has aprendido antes el uso de transferencias de saldos es una excelente manera de pagar tu deuda es esencial usarlo sabiamente empújese hasta el límite y convierta en una meta el liquidar tu deuda antes de que termine el período introductorio evitar acumular más deuda de tarjetas de crédito si tienes una tarjeta de crédito la tentación de gastar dinero que no tienes siempre será un problema mientras trabajas para pagar tu deuda debes asegurarte de que estás tomando medidas para evitar que aumenten las deudas no dejes que las recompensas y la devolución de dinero que puedes ganar te engañen cancelar los pagos automáticos de la tarjeta de crédito si no estás siguiendo tus gastos con precisión entonces terminarás gastando dinero que no tienes las suscripciones a varios servicios pueden estar configuradas para renovarse automáticamente necesita eliminar tus datos de los sitios que pueden cargar automáticamente tu cuenta vender posesiones para ganar dinero extra en un capítulo posterior aprenderás a declutar para ganar dinero la venta de algunos de tus artículos no deseados puede hacerte ganar una cantidad sustancial de dinero para ayudarte a pagar tu deuda puede que los fondos no alcancen tu pago mínimo pero puede utilizarlos para cubrir los gastos esenciales para evitar que acumules nuevas deudas de tarjetas de crédito haga cambios en tu estilo de vida los cambios en el estilo de vida incluyen malos hábitos de gasto que te impedirán progresar razonablemente para salir de las deudas debe reducir tus gastos sin impactar negativamente en tu comodidad descontaminación el estilo de vida del minimalismo requiere un espacio de vida que sea simple y libre de desorden es entonces cuando la desordenación se hace necesaria que vayas a cambiar del estilo de vida consumista al estilo de vida minimalista inevitablemente habrá artículos que hayas acumulado a lo largo de los años la desclasificación es el proceso de deshacerse de estos artículos se centra en eliminar las cosas que no ofrecen valor en el hogar mientras se conservan las que son útiles para conseguir que tu casa esté libre de desorden puede tomar hasta medio año no es un proceso que pueda apresurarse cuando tienes tiempo para desclasificar puedes ser intencional en tus acciones durante el proceso tómate el tiempo para decidir qué guardar y qué tirar puedes realizar el proceso de desclasificación en pasos el primer paso es desechar rápidamente los artículos que está seguro que no necesitará más el siguiente paso implica hacer un esfuerzo consciente para observar las cosas que usas y las que no debes deshacerte de esos artículos durante el tercer paso del proceso de desclasificación hay varios artículos en tu casa de los que puede deshacerse también puedes vender estos artículos por dinero durante el proceso y